Dos décadas sin pisar los escenarios, ¿y por qué vuelves? ¿Qué es lo que te hace este texto para que tú digas si ahora es el momento de volver a pisar los escenarios? Bueno, digamos en el 93 yo había hecho una carrera de teatro pues larga y bonita y envidiable, yo estoy muy satisfecho de ella, con las amistades peligrosas que es en el 93 de Pilar Miró. Yo cierro esa etapa y después estoy, como dices tú, 19 años sin trabajar. Me fue muy difícil, por ejemplo, compaginar el teatro lluvia, el Lorenz Hacho, con una película que estaba haciendo en Madrid. Iba, venía y eso me pareció tremendo. No quise repetir la experiencia de grabar y hacer teatro en dos ciudades distintas. Y entonces tuve la suerte de una afluencia importante de ofertas en cine y todo esto y me dediqué al cine. Entonces el teatro comercial que me han ofrecido en estos años debía de ser de una explotación larga. Entonces el cabeza de cartel en una explotación larga creo que no se puede ir y tiene que hacerla. Entonces una obra de duración un año y medio, me lo pensaba cada vez más, entonces no quería hacer teatro de boulevard, no quería hacer esto y tal. Y pensaba, bueno, iba un poco rechazando las ofertas. Y a medida que pasaba el tiempo pensaba, bueno, si me llamaran de un centro dramático oficial, que es una explotación corta de tres, cuatro meses, pues sí que la haré, ¿no? Si me interesa. Pero esa no se ha presentado. Yo siempre pensaba que se presentaría el año siguiente, pero no llegaba. Y finalmente Cuco, que sí, que en estos años me iba enviando textos interesantes, esta vez me dijo, tengo una obra de Mallorca. A mí Juan me parece el autor mejor que tenemos contemporáneo en España. Está teniendo éxito no solo en España, sino se le está estrenando todas las obras en Europa y en Estados Unidos. Incluso se le está llevando al cine, como sabes, en la película de Don La Maison. Y con Cuco, que hay esta amistad, y encima con Tera como compañero de trabajo que nos conocemos por haber trabajado en series parecidas, pero nunca en escenas, juntos no hemos trabajado nunca. Pero somos de la misma escuela, del Instituto del Teatro Barcelona, hemos estado en el Lliura, o sea, somos los actores de la misma escuela, aunque de dos generaciones distintas. Me pareció que me lo ponían en bandeja de plata. Y esta compañía privada, además, es absolutamente asumible en la producción, en momentos tremendos como los que estamos viviendo. Si supiera cantarme, salvaría el crítico. ¿Qué es lo que salvarías tú de esta función, como crítico, como espectador? Sí. Si supiera cantarme, salvaría es el título de la obra del autor, y el crítico es el personaje. Yo salvaría muchas cosas, yo salvaría la función entera. Yo creo que todas las obras de teatro tienen un instante, dos, tres, como mucho, que vale la pena vivir esa experiencia que es sensorial que es el teatro. Que son esos dos o tres momentos, que tengo que contarlos con un teatro clásico como el Shakespeare, donde se produce un silencio llenísimo, que es, por ejemplo, cuando Ricardo II entrega la corona, el primer rey de Inglaterra que tiene que entregar la corona, y todo el Parlamento lo está observando, que es, por ejemplo, cuando Otelo ha matado a Desdémona, y hay un vacío tremendo lleno, por parte de todos los espectadores, o cuando Macbeth, por ejemplo, el criado le dice, señor, el bosque avanza, ese grito de terror que puede, interno, que tiene que hacer toda la sala. Todas las obras de teatro tienen ese instante. Ese instante está en esta función y hay un par o tres de esos instantes. Eso es lo que salva las funciones. Hay un enfrentamiento, de hecho hay un combate fantástico dialéptico, ante el crítico y el autor. Y hay una tercera persona que no aparece en la función. Pero sí en el cartel. Que sí en el cartel, que es una mujer, que es una historia de amor. ¿Qué es lo que le hace despertar al crítico? Ese malestar muchísimas veces y el defender tan apasionadamente esa mujer, esos sentimientos, incluso el desprecio en algún momento hacia el autor por no ver esa sensibilidad femenina que sí que aparece en los ojos del crítico. El crítico es un hombre, el crítico de esta función, que es el crítico con mayúscula y el autor, o sea, son dos personajes ideales. Es un hombre misantrópico, solitario, nada mundano, alejado, casi va perdiendo todos los amigos, radical en sus concepciones y esencialista. Con lo cual estamos hablando de un hombre difícil de convivir, pero tiene esa pureza casi de la carta esa del tarot, del ermitaño. Él no es un hombre ajeno al amor, él lo ha vivido, pero es muy exigente también, como en la vida misma. Entonces, esa exigencia la busca, la ha encontrado y él dice que la ha vivido, pero ha perdido esa mujer, eso es lo cierto. El autor, la segunda parte de la obra que ha escrito va sobre una mujer y entonces el crítico le dice, usted no tiene ni idea de las mujeres. Y ahí entra el segundo acto de la obra, donde discuten sobre la mujer, como tú muy bien dices. No puedo desvelar el tercer acto, que es el por qué el autor ha escrito ese personaje. Pero ahí es donde se explica todo, pero no te lo puedo contar porque la gente lo tiene que descubrir en la función. Pero sí que es cierto que hay, evidentemente, dos puntos de vista de la vida y dos puntos de vista sobre la mujer, por supuesto. Hasta el nivel de no reconocer cuando alguien te está haciendo un dibujo. Invita directamente a los que te estén viendo, a los que te estén escuchando, a desvelar ese tercer acto y el por qué tienen que venir a verlo. Bueno, yo creo que tenéis que venir a ver la función porque tenemos un autor contemporáneo español que vale la pena, que creo que hay que descubrir los autores cuando están en Génesis, y esto es la labor que tiene que hacer un crítico siempre, que es descubrir, porque los otros son críticos recomendadores, y un crítico es el que tiene que descubrir que alguien nuevo tiene la Génesis del genio. Y yo creo, sinceramente, que Mayorga es uno de los exponentes más importantes de nuestro teatro contemporáneo, y tenéis que participar como nosotros la hacemos, vosotros tenéis que participar como espectadores en la creación. de ese autor nuestro.